Bien, ha habido muchos rumores sobre mi fichaje, pero al final le hemos podido cerrar el contrato y ha sido un fichaje que es 0-0 más altamente. Yo creo que este año podremos volver a subir a segunda y estar allí arriba compitiendo con nosotros. Se siente una camiseta que se nota que la tiene, pesa en el escudo y se nota que la afición va a ser una más en el campo y vamos a poder conseguir el objetivo. Sí, que salga socio y que podamos llegar a los 5.000 y estar allí otra vez. Just turnar en fiesta socio. ¡Gracias!